En 1526, Juan de Padres salió en un mesón en Cholula, camino a Oaxaca. Ese mismo año, Juan de la Torre tomó un permiso para una venda en Morelia y un mesón en Cuernavaca. En 1527, en Veracruz, en México, apareció el mesón de Don Pedro, a los alfures, denominado San José, San José de Perote. Y así vemos cómo empieza a ver en el Nuevo España mesones y albergues donde llegaban ya los caminos. Una ruta muy importante era Veracruz, México, porque efectivamente era por donde llegaban los huertos y llegaban a Pucho, que eran en Puebla, los inmigrantes. Y empezó el movimiento de aquellos tiempos en la Colón. En el siglo XIX, tenemos noticias de que en Veracruz ya existía el hotel, la Gran Suciedad, San Antonio, San Agustín, la poblana, en Jalapa, el progreso, San Bernardo, en Michoacán, La Soledad, El Jirio, San Francisco y San Agustín. Y en la ciudad de México, el hotel Iturbide, que está en la calle de Madero, es donde llegó Iturbide en 1821. Y posteriormente se convirtió en un hotel. Este hotel se encuentra todavía en manos del Banco Nacional de México, que es un centro cultural donde es un museo. Y ahí tuvimos el hotel conocido como Hotel Iturbide en 1851. Ya para el siglo XX empieza a haber pasado un movimiento gracias a la tecnología y al movimiento de intercambio económico. Y ya en el siglo XX está el hotel Cartier en la esquina de San Juan de Petrán, en Interpendencia, el hotel Palacio en la calle de Espíritu Santo, en la calle de Isabela Católica, el hotel Lascurán, el Sanz y el Imperial. Y aquí, el Imperial está aquí cerca, en la calle de Reforma y Morelos. Era el edificio más alto en 1903. Y es un hotel que hasta la fecha está funcionando en la zona de México. Aquí empezaba la... Antes de la Primera Guerra Mundial ya funcionaban los hoteles. En 1920, estudiaban la respuesta de la Revolución Mexicana, posteriormente, ya existían hoteles de primera clase en la zona de México, como el Hotel Regis, con 500 cuartos, de los cuales 450 eran con baño y existían habitaciones sin baño. ¿Qué quiere decir? Que el baño empezaba a ser un servicio en los hoteles. que cobraban, por supuesto, 20 pesos con baño y 4 pesos sin baño. El Hotel Génova, que conmigo conocemos en la zona rosa, con 250 cuartos. Y esto ya incluían las habitaciones con baño. El Guardiola, que estaba al lado del tío, ya lo tiraron, cobraba 3 pesos sin baño. Y ahí empezó a evolucionar la teleguía. El Hotel Pérez, que estaba en la calle de Luis Moya, no sé si lo llegaron a conocer, y el Hotel San Ángel, en el viejo San Ángel. En Provincia también empezaba ya en los años 20's, el hotel en Cuernavaca, que al igual que no son ustedes, ustedes el Hotel Novejos. En Tampico, el Hotel Imperial, ya anunciaba servicio de agua caliente y agua rica. En Veracruz, el Hotel Diligencias, el Imperial, el Gran Hotel Colón. En Oaxaca, el Hotel Francia, el Central y en México, en Mérida, el Gran Hotel Sozalla, el Gran Hotel Español, en Guadalajara, el San Francis, el Peña, que todavía existe, el Francés, el Cosmopolita, y el Moreno, el Hotel Jardín, el Hotel Morelos, el Monterrey, el Hotel Ancilla, que todavía hace 8 días había esperado, un hotel de principio del siglo, el colonial de la América. Empezó la comunicación en México ya a los 30, 40 con las carreteras, y empiezan a haber corredores ya turísticos en México, Acapulco, con Pará de Cuernavaca, el Casco, México, Veracruz, haciendo los recorridos por El Sábado, por Perote, por Zalapa, y las carreteras a Oaxaca, empezaba a haber comunicación, y a México, Laredo, todo esto crea consigo, que se haya poniendo, que se vaya decidiendo ya una hotelería, con mejor tecnología, empezando a haber más hoteles, más hoteles en toda la República. Así como vemos como en 1944, en la capital de la región pública, un par de aguas que podemos decir que fue el Hotel Reforma, que todavía está actualmente al lado del Senado, el Hotel Ritz, el Hotel Montejo, el María Cristina. En 1948, un gran hotel, el Hotel del Prado, que se derrubó en el terremoto en 1985, donde pues, un maluarte se rescató, que fue el mural que juntó Diego Rivera, de un domingo en la Daneda. Luego, pues, tanto relevantes de ese México, cómo fue evolucionando, tenemos que del 20 a, del 20 a los 40 personas extranjeros en México, empezaron a llegar turistas, principalmente a Estados Unidos. En 1922, se creó la acción de administradores, de propietarios de hoteles, que es, en 1929, cambia de nombre, la acción mexicana de hoteles y hoteles, que es la asociación a la cual, yo presido, lleva 93 años, y agrupa hoteles de todas las categorías. Hubo una obra también, por lo que se llama el régimen de Miguel Alemán, que le dio un factor importante al turismo. En el 29 de diciembre de 1949, se publicó la primera ley general del turismo en el país. En 1958, empieza a haber promoción interna, y hacia afuera, para promover el turismo por primera vez. Un parte de aguas que es muy importante, fue el que en 1968, México realizó una brindada, y México tuvo un panorama mundial, y era la primera vez que es con México, ya como un país turístico, con más infraestructuras, se creaban hoteles. Los mundiales de 1970 y 86, también dieron mucho agua en este sector. Aquí, muestro en esa lámina, cómo evolucionó el turismo de 1940, en el TACON, teníamos 200 mil turistas, en 1960 llegaron 750 mil turistas, en 1970 ya 2 millones 250 mil, en 1980 4 millones 250 mil turistas, en 1990 6 millones 500 mil, para el año 2008, 8 millones y medio, para el 2010, 12 millones, se espera que este año lleguen a 16 millones, no contando los turistas europeos, sino los que vienen, ya a partir de hoy. Un partido que es muy importante, para el documento de la hotelería, fue en el año 1974, con la TACON, es una actividad de planeación, donde ya nacen los primeros, sí, son centros integralmente planeados, esto efectivamente fue un partido en el país, donde nacen Cancún, Iztapa, Loreto, Los Cabos, Huatulco, y hay un turismo planeado y dirigido, por ciudades ya bien diseñadas, y bueno, tuvo una gran visión, en ese momento, el gobierno, en hacer estos desarrollos, hoy en día, pues todo mundo sabe, que son muy importantes para lo visto, y en esa misma época, de aguas en la hotelería, empiezan a surgir los hoteles de cadena, antiguamente eran la mayoría de hoteles independientes, hoy la tendencia, esa cadena es cada día, es mayor la tendencia, y vienen cadenas extranjeras, zapones en el país, en esos años, y nacen las primeras cadenas nacionales, importantes, y bueno, qué bueno que hay empresarios mexicanos, que están apostando al turismo, como sabemos que es una fuente importante, generada en la historia, y yo quisiera dejar esta parte, de aguas en la historia,